Yeah, ay, ay, ay Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve No sé que yo pierda la cabeza No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Todo para vos Tengo tu boca en mi teléfono y las ganas de volverte a ver Lo observo todos los días del ver Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gusta tú Tú, tú, baby, solo tú Tú, mami, solo tú Así que yo pierda la cabeza por ti Y cada vez que tú me desas Parece que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Te deseo Me desea Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta y no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor Báilemos tuave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave Tú te la sabes Con ganas de hacer el amor Báilemos tuave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave Tú te la sabes Yo quiero amanecer contigo Báile contigo Estar contigo Y hacerle una esquina contigo Y sin testigo Darte castigo Yo quiero amanecer contigo Bailar contigo Estar contigo Hacerlo en una esquina contigo Y sin testigo Darte castigo Tú me erizas la piel Me envuelve Tú haces que yo pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Me deseo Me deseas Hacer que yo pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me deseas Todas para vos Romen Urba La Z Y la L Los de Saludiremos Los diamantes Saludiremos El show de Andy Así es que lo estoy viviendo Saludiremos 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 Saludiremos